Con una mañana espectacular y un tiempo espectacular y eso que ayer cuando llegamos estaba un poquito nublado y hacía un poquito incluso de estrés cuando llegamos a Tenerife Norte, pero con el freno, con el freno, con el freno, con el freno, aunque tenía tiempo para haber hecho algo, con rapidez y plantarse en el área del equipo inglés, bien, el equipo que está también por aquí Maldini, que ha venido para estar aquí también estos días comentando partidos en el... Mucha confianza y viéndose superiores. Otro de... Otra de... ¡Uy, qué bien! ¡Qué bien! Otra jugada de estrategia y ahora lo sacaron por abajo. Y ha funcionado para marcar el segundo. Lo ha marcado ahora Arana. Que viene a dedicarse a alguien al banquillo. Vamos a ver a quién se lo dedica. Sí, es que este es el típico gol que el entrenador se siente orgulloso. Es de jugada ensayada. Sí, sí, sobre todo cuando tienen esta edad los chicos, ¿no? Porque eso quiere decir que asimil a los entrenamientos. Fíjate que han sacado dos corners y los dos corners tenían un sentido los dos. Los dos eran jugadas de estrategia, la primera la sacó Scott, el portero. Es que los chicos, claro... Otra vez, cuidado que puede dar peligro otra vez. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Acaba de marcar el Real Madrid, el tercero. ¡Cómo le ha pegado! No para, es una máquina este Real Madrid. No sé si es Arana otra vez el que ha marcado. Creo que sí, ¿no? Real Madrid 3, Liverpool 0. Está viendo se lo dedica, ¿no? Sí, 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 Arana. Le ha pegado la bota un poquito delante, justo en el momento del golpeo. Y eso ha hecho que le cogiera algo más de potencia, incluso, ¿no? ¿Lo ves? ¡Pum! Sí, sí. Golazo. Golazo, golazo. No la vio el portero, no la vio Scott. Así que en seis minutos y medio... Son los jugadores de Liverpool como ahora, ¿no? Que ha perdido la pelota. Otra vez Arana, ¿eh? ¡Otra vez Arana! Con qué intención iba otra vez. Que en cuanto la roba y le dan medio metro, le pega, Raúl. Pero mucha imprecisión en los jugadores de Liverpool, porque están nerviosos, ¿eh? Sí, mucha. Sí, no. Y cómo están estos chicos, ¿no? Sí, sí. Absolutamente superados por la situación. Otra vez Arana. ¡Qué taconazo ha dejado ahí! ¡Qué lujo de Arana! Wilson, por ejemplo, una de las voces autorizadas, no del fútbol inglés, sino del fútbol mundial. Diciendo que hay que descansar, como hacen todas las lías europeas en Navidad. Balón de nuevo para el Real Madrid, que ahí es muy superior. Bueno, pues llega abordada la bandera de Canarias, y es que le preguntaba, y me ha dicho que es de Gran Canarias. ¿De Gran Canarias? Sí, Canarias. Los colores amarillos azúes. Sí. ¿Lo habéis llegado a ver o no? Sí, sí, sí. Lleva también por fuerte. Estamos viendo el partido bien, hemos salido muy enchufados, hemos metido tres goles en pocos minutos, y el partido se ha encarrilado, ellos se han venido un poco abajo, pero todavía se puede pasar un poco. Bueno, pues que pasen los siguientes, aquí estamos ya, seguimos en el Antonio. Lo que está claro es que la tienen estudiada, pues están ahí todos pendientes de hacer algún engaño. Es que hay cuatro, como dice Manu, ahora se va a Moa, va a ser a... Se ha quedado Arana. Arana, ¿no? Arana que metió dos esta mañana de los cinco, y que ya toma distancia, tres, cuatro, cinco pasos atrás, toma carrerilla, cuatro en la barrera de la Juve. El balón a las manos del... Incómodo. Qué buena Arana. José, buen balón de José Arana. Qué bien, qué bien. Le ha pegado a Arana, podía haberle pegado a reventar ahí con el empeinero, buscó más colocando en el palo, en el hueco entre el portero y el palo, y empata el partido Arana que esta mañana hizo dos, y ahora marca el primero para su equipo, Juve 1, Real Madrid 1. Ha marcado otra vez el canario Arana, y está el pase de José, y cómo le pega. Se equivoca Arana, te voy a decir una cosa, antes decía Julio Llorente que no quería... Vamos a ver, después del 5-0 esta mañana al Liverpool, quién se lleva los tres puntos, si es que gana uno de los dos en este partido entre españoles e italianos, balón a la área, pone el cuerpo. Presionando este saque, metido ahí en el campo del Real Madrid, vamos a ver Arana como en el cuerpo, se va Arana, Arana, le persigue Rame, sigue Arana hasta la línea de fondo, el balón ha salido y ahí... Falta, falta. Ah, sí, falta. Y va Arana ya muy forzado y se... Bueno, en este grupo al final de ahí te viene. La cara de que se le ha quedado a Arana, ¿no? Sí, ha dicho cómo es posible que haya fallado esto, cuidado que vuelve a la carga. Y al míster, teníais que haberla a vista. Vuelve a la carga Arana para Miguel. Aquí estamos en 4, 12-10 de la mañana, una hora menos en... Yo creo que el portero esperaba que fuera a progresar un poco por banda para centrar, cuidado, Arana, responde el Madrid, Arana llega a la línea de fondo, la quiere poner, pero no hay nadie, va a llegar a Moja un poco tarde. Uy, José, cuidado que puede armar la pierna, el recorte dentro del área, sigue José, la pelota para Arana, Arana con la puntera, le ha pegado Santi. Fíjole, todo esta primera parte, José para Arana, hizo bien el movimiento, cuidado que se la lleva Arana, ahí va el canario, puede empatar Arana. ¡Ay, qué sangre fría tiene este chaval para definir, eh! ¡Qué sangre fría tiene! No se puso nada nervioso y para una que tiene, una que acaba dentro, lleva ya 4 en el torneo, otra vez el Madrid se agarra Arana. Arana, Real Madrid 1, Español 1, justo cuando íbamos a llegar al descanso ha marcado Arana. Ahí cometió un error Sergi, que quiere ir a presionar a donde está el central. El Juve, Liverpool, Valencia, París, St-Germain y Sevilla, Málaga, los vamos a ver en el plus. ¡Ojo Arana, ojo Arana, ojo Arana al balón a córner! Los tres que quedan en Canal Plus y luego ya los cuartos de final empiezan a la... Miguel, el número 8, ha entrado por cierto el número 11, Miguel, el otro Miguel en el Real Madrid. Benja desde atrás, como un ciclón, Arana conduciendo la pelota a la derecha. Son las... Nos habíamos hecho ilusiones de verle, cuidado Arana. Pero mira, Rafa Nadal y esa colocación de botellas es la inspiración también. Bueno, saben que encajar un gol los pondría muy en desventaja y no quieren encajarlo. Cuidado Arana que se ha ido bien, Arana se va de uno, se va de dos, se mete hasta la cocina y ha llegado muy forzado ya para rematar. Le ha dolido, yo creo que se ha llevado el golpe, pero le ha dolido más perder la pelota. Seguro. Hay dos puñetazos al suelo diciendo, la que se me ha ido aquí Arana, la primera que ha intentado el 10 del Real Madrid. Arana que es un futbolista, gran canario, jugó en la Unión Deportiva de Las Palmas, lo ha fichado el Real Madrid. Sí, número 10 que lleva ya cuatro goles en el torneo. Entre José y Juanito, el balón es para Arana finalmente. Arana con algún espacio ahí en el centro del campo. Bueno, no le dejan ni progresar un metro, pero el rebote le ha favorecido a la propia Arana. Sí, sí. El quinto es el mío, este lo quiero yo, este lo quiero yo. Salta Diego en la línea de gol, ahí va, toma carrerilla Arana. ¡Oh! ¡Lo ha fallado! Increíble. ¡No ha mandado fuera Arana! ¡Qué dos oportunidades ha perdido el Real Madrid sobre todo esto! Se lamentan los jugadores del Madrid, no se lo puede creer Arana, que dicen los madridistas, Mari. Pues no se lo puede creer y está de cría y preparado para tirar el siguiente penáltico y no estaba del todo convencido. ¡Vaya patada que le pega, moja una botella de agua! Sí, sí. Bueno, os quedáis con las sensaciones de que habéis hecho un buen torneo. Sí, nosotros nos vamos contentos porque hemos pasado de grupo y da igual, a seguir. Muchas gracias y enhorabuena por el torneo que habéis hecho. Pues nada, se ha acabado. ¡Alvaro que está trabajando mucho y no ha podido venir! Mira Arana, mira Arana llorando mientras dicen al padre del ruso. Mira la imagen de Arana, jugador del Real Madrid. Sí, es que ha fallado uno de los penaltis claves, además es un futbolista de mucho carácter, que era muy importante para el equipo, ha hecho muchos goles en el torneo, lo ha hecho francamente bien y sin embargo se va con ese mal.